Un saludo fraterno a todos mis amigos psicólogos brasileños y una amplia felicitación por estos 50 años de la psicología en Brasil. Y además agradecerles porque todo lo que han hecho en estos 10 años de la URAPSIC para fortalecer la psicología latinoamericana ha sido invaluable. La recomendación, el deseo de todo el mundo es que continuemos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y que sigan fortaleciendo al interior del Brasil la propia psicología que redunda en beneficio de la psicología latinoamericana. Muchas felicidades. Muchas gracias.